Hola compañero, compañera, acabas de empezar en Dragon Ball Legends ya que está en castellano y vas un poquito perdido, pues quédate en este vídeo sin cortes, sin pausas, sin relleno, sin nada. Directo al grano, donde vamos a aprender a una pequeña guía de Dragon Ball Legends, del videojuego, de iOS y de Android, de tableta y de móvil, que está arrasando y que se compara mucho con Dragon Ball Xenoverse 2 y ya veréis en un futuro, en un próximo vídeo, por qué. Agárrate al asiento, dale al botón de like porque empezamos y vamos a cambiar al Dragon Ball Legends. Esto es la pantalla principal del Dragon Ball Legends, después de pasar la pantalla, lógicamente, de login, donde sale Goku Ultra Instinto ahora mismo porque es el aniversario y, bueno, pues tenemos las siguientes cosas. Y la gente va un poquito perdida. Nosotros ahora en el canal vamos a ayudaros a ubicaros y más ahora que está en castellano y que han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Para empezar necesito que veáis el puntero, necesito que el puntero que estoy haciendo fuerza veáis hacia dónde lo tengo. Lo habéis pillado, ¿no? Que es el circulito amarillo. Vamos a empezar por aquí. Esto de aquí es el nivel, nivel 178. Vamos a continuar por aquí. Esto donde pone N es energía. La energía, los stacks de energía, que hay un total de 10, se utilizan con el tiempo que pone 828 para hacer misiones. Cada misión puede gastar 1 u 2 de energía, ¿vale? Cuando se acaba la energía, salimos, digásemos, es como un coche. Cuando se acaba la gasolina o se está acabando, se activa la reserva. Pues la reserva es donde pone 6.000, donde estoy dándole yo ahora en el circulito, 6.849 de 9.999. Quiere decir que tengo 6.849 de energía para poder seguir jugando, ¿no? Esto que tenéis aquí, que es como una piedra, son cronocristales. Los cronocristales sirven para irte a las invocaciones que veremos después y conseguir personajes más buenos, menos, lo que sea, ¿no? Luego nos vamos a esto que veis aquí. Esto que veis aquí, ¿vale? Aquí al lado. Esto es eventos que hay que te salen aquí en forma de anuncios, ¿vale? Luego tenemos las misiones mundiales. Las misiones mundiales son misiones que estamos haciendo entre todos, ¿vale? Utilizar 800 millones de energía, juega luchas multijugador... Cada misiones mundiales que hacemos entre todos se completan, nos van dando los desafíos, ¿vale? Esto es bastante sencillo. Luego nos vamos a la parte de regalos. La parte de regalos, pues bueno, te saldrá un 1 cuando hay un regalo. Tampoco hay mucho más que comentar aquí, ¿no? Luego nos vamos a misiones. En las misiones, ¿vale? Es un bloque porque a las misiones se puede acceder de diferentes formas. En misiones, ¿vale? Esto más que misiones son logros, ¿vale? Son logros las misiones diarias que yo ya las he completado, las misiones de evento, los logros de las misiones de evento donde tú puedes ir y directamente puedes ir a un evento, das a desafiar y directamente te lleva al evento correspondiente y no tiene nada más. Gremio. Gremio es lo que era antes la hermandad, ¿vale? Yo pues he perdido mi gremio porque... no lo sé, por inactividad. Ya crearemos uno en directo o en un vídeo y os invitaré a todos al gremio, pero nada más. Nada más de lo que estamos comentando. Y luego el robot SOS. El robot SOS es para comprar robots que te van dando cositas, con dinero real, ¿vale? No es necesario, no es obligatorio. Nos vamos a la parte de la izquierda, como estáis viendo aquí, ¿vale? Nos vamos a la Hoi Poi. La Hoi Poi ya sabéis lo que es. La Hoi Poi, según en qué misiones o eventos activos, aquí en el evento multijugador de Jiren, ¿vale? Que tenemos aquí en Recompensas Límites, aquí nos van dando cápsulas Hoi Poi, ¿vale? Derrota a los jefes y onten monedas Hoi Poi, ¿vale? Estas monedas sirven, pues, sinceramente, para obtener recompensas de forma gratuita. Ahora, cuando tengamos una moneda, nos van a dar, como estáis viendo, pues, bueno, pues, un poquito lo que viene siendo el objeto de Bills. Luego nos van a dar 50 monedas, luego otros 50 cristales, luego otro objeto, luego otros 50 cristales y así, ¿vale? Hasta el 22 de junio podemos conseguir un montón de monedas Hoi Poi. Luego nos vamos al evento activo, que es un evento que está activo actualmente, como es el del Universo 7, que ya habréis visto en el canal, porque voy a subir... Yo no quiero jugar a Dragon Ball Legends siendo super pro, sino enseñando a la gente a jugar y que la gente vea que también es fácil para alguien que no es profesional poder jugar al Dragon Ball Legends, ¿vale? Nos vamos a la parte del medio, como estáis viendo. Venta por tiempo limitada. Estos son anuncios, contenido recomendado, perdón, contenido recomendado, Goku Super Saiyan legendario. Aquí hay cositas recomendadas para poder comprar, ¿vale? Que podéis comprar, completado, una super batalla para tal, podéis conseguir mucha experiencia a la vez. Aquí tenemos bastantes cositas que nos pueden informar. Y luego nos vamos a la parte de abajo, ¿vale? Como estáis viendo. Bueno, historia. Directamente os vais a la historia, que la tenéis que completar con todos los desafíos para poder conseguir las máximas monedas posibles. Eventos, ¿vale? Aquí tenemos todos los eventos. Yo ya he hecho los eventos diarios y los eventos de aquí, ¿vale? Hay varios bloques. Están los recomendados, la historia original, que también se van perdiendo y van saliendo y se van actualizando. Los de reforzar para conseguir, pues, orbes para subir de poder. Luchas Zenkai, por ejemplo. Tenéis un montón de cosas aquí, ¿vale? Y luego lo especial, ¿vale? Que son eventos especiales para poder conseguir, pues, ciertas cositas, ¿vale? Donde son eventos ya un poquito más complicados, por así decirlo, ¿vale? Luego nos vamos al torneo de poder. Que el torneo de poder se puede jugar en automático y vas completando desafíos hasta llegar al final. Yo, actualmente, en esta ronda estoy, pues, bueno, pues ya lo veis, ¿dónde estoy, no? En esta ronda. Y he avanzado todo esto, ¿vale? Ya acabará el torneo de poder. Y el JCJ, que es el PvP. Jugar contra jugadores online, ¿vale? Lo que la gente suele jugar en Dragon Ball Legends. Estos cuatro bloques de aquí, bueno, perdonad. Me he dejado las búsquedas de bola de dragón. Donde, por ejemplo, pues yo ahora mismo puedo generar un código como el de ahora. Y podéis darme objetos en el día de hoy, ¿vale? Todo esto de abajo que hemos visto de la historia, eventos y tal, se puede acceder mediante otro sitio. Y es esta parte de aquí que tenéis, que es el menú, ¿vale? Aquí en este menú tenemos más cosas. Tenemos el Hoi Poi, que lo hemos visto. Tenemos el mercado, ¿vale? Que en el mercado, según por qué monedas, de según qué evento, monedas especiales o lo que sea, podéis, por ejemplo, obtener ciertos objetos. Yo tengo 5.000 botellitas. Podemos obtener ciertos objetos, ¿vale? Que van a ser buenos. Pues yo que sé, para el tema de, por ejemplo, no lo sé, superalmas. Pues mira, me cojo 30. ¡Hala! Una menos. Y vamos comprando orbes y vamos comprando cositas, ¿vale? Tenemos el tema del mercado. Tenemos el tema de entrenamiento. El entrenamiento es para subir de nivel un personaje. Tú te vienes aquí y dices, ostras, ¿a quién quiero subir? Pues voy a subir a Yamcha. Pues le dais y a entrenar. Ya está, ¿vale? Nada más. Tenemos las batallas multiverso, que es el evento cooperativo, que podemos jugar con gente en modo cooperativo, que este personalmente me gusta bastante. Tenemos el gremio, que es la hermandad que hemos visto en el menú principal. Tenemos las aventuras, con tickets de aventuras puedes mandar a personajes a hacer aventuras, como estáis comprobando. Los eventos, que hemos accedido a través del menú principal. El JCJ, que hemos accedido a través del menú principal. La historia, que hemos accedido a través del menú principal. Y aquí tenemos misiones también, que hemos accedido a través del menú principal. No es que sean misiones, yo lo categorizo más como eventos, ¿no? Tenemos el torneo de poder, que hemos accedido desde el menú principal. Tenemos la tienda, ¿vale? Donde tenéis que entrar cada día, porque hay un cofre gratuito. Ahora no está, pero está en esta parte de aquí, ¿vale? Hay un cofre gratuito, podríamos entrar en la tienda. Luego tenemos las invocaciones. Las invocaciones sirven para las 600 medallas de cronocristales. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el de Goku Ultra Instinto. Aquí tenemos todas las invocaciones que hay activas para poder conseguir personajes, como estáis viendo. Lo tenemos repartido en varios bloques. Los de recomendación, los de Zenkai, que es para darle un poder extra a tu personaje. Y los de tickets. Si tenemos tickets gratuitos que nos van dando, podemos hacer tiradas de invocaciones. Y luego la zona de personajes, que tal vez es la que más ha cambiado, ¿no? Tenemos el stack 1, por ejemplo, con Vegeta a la cabeza. Esto no es un equipo que me haya hecho a conciencia, sino que estoy haciendo eventos y, bueno, estoy haciendo cositas de estas, ¿no? Aquí tenemos el potenciador de almas para reforzar ciertos personajes. El potenciador de almas lo que hace es que esto lo podéis potenciar. Si tenéis los objetos pertinentes, podéis subir, como estáis viendo aquí, 1, 2, 3, 4... Podéis subir esto al 100% todos los stacks y lo que vais a conseguir es que el personaje sea más fuerte, ¿vale? Tenemos la formación. Es para hacer tu equipo. La formación es para hacer tu equipo, ¿vale? Tengo, por ejemplo, aquí un equipo bastante tocho como es este. O por lo menos era tocho, que es el equipo que yo utilizaba para jugar en PvP hace mucho tiempo. De hecho, tiene el nombre de PvP Noob, como estáis viendo. Y aquí lo que hacéis es un equipo, ¿no? Luego tenemos equipar fragmentos. Aquí, pues los objetos que tengamos los podemos reforzar y los podemos subir de nivel para luego equipárselos a los personajes, ¿vale? ¿Dónde se equipan? Pues en equipo. Tú cuando tengas un personaje, pues le pones ahí los equipos que tenéis. Yo normalmente lo suelo hacer automático. Te vas a automática y selección de fragmentos automático, ¿vale? Y luego tenemos el stack de personajes. Donde aquí tenemos todos los personajes. Según los filtros, los podéis quitar, ¿vale? Porque yo tengo los filtros puestos, ¿vale? En la categoría de superguerrero, como estáis viendo, ¿vale? Etiquetas, episodio, categoría de superguerrero, lo tengo todo puesto. Y aquí lo que solemos hacer, básicamente, es, pues lo que os digo. Mirar personajes, combinarlos y demás, ¿vale? Aquí os podéis hacer vuestro equipo. Simplemente le dais al 1. Lo seleccionáis y cambiáis. Y ya está, ¿vale? Es bastante sencillo, ¿vale? Ya ha acabado el entrenamiento, como estáis viendo. Es bastante sencillo. Os he hecho una guía bastante básica, ¿vale? De cómo es el Dragon Ball Legends. A partir de ahora, lo que tenéis que hacer es empezar a jugar eventos en castellano. Empezar a reunir piedras y tirar los summons. Y más ahora, que está el torneo de poder. Yo espero que os haya gustado este tutorial. Ha sido simple, pero a la vez creo que ha sido claro. Creo que ha sido conciso. Creo que ha sido breve. Y con esto vais a poder aprender un poquito más, pues lo que es el Dragon Ball Legends. Y más en castellano y con esta nueva actualización y el aniversario número 4. Nosotros nos veremos con más Dragon Ball Legends aquí en el canal, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Tenéis las redes sociales en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 Chao.